Música Quisiera pedirle a favor primero que le subas un poquito a las congas de Chuy congas para arriba y a todos mis amigos que trajeron a su novia, a su esposa, a todos los hombres que trajeron a su dama, a su jaina, a su lady a su morra le voy a pedir un favor que dediquen esta canción a su pareja, por favor cabrones esta canción está hecha sola para las mujeres yo sé que las mujeres solteras van a pensar y a nosotras quien me la va a dedicar ustedes mujeres tienen que ser compartidas porque ustedes se van a dar y tal y se van a cantar este gordito que está aquí arriba chiquititas porque en la tierra y en el mundo no hay nada más importante y jamás habrá algo más hermoso que las benditas mujeres quien está de acuerdo conmigo quien está de acuerdo conmigo que salen con Cristina fuerte por favor no hay nada 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 nadie nadie me ha hecho mirar en todos los sentidos nadie me ha visto llorar en sus brazos eres tan linda por eso te amo mi amor mi amor no hay nada no hay nada a besarte poco a poco y recorreré tu cuerpo y tu piel nadie es como tú nuestro amor es algo hermoso nadie es tan bonita así como tú eres una palabra perfecta por eso hoy yo me voy a conquistar y me confesaré que tú me quieres loco y recorreré a besarte poco a poco y recorreré tu cuerpo y tu piel nadie es como tú nuestro amor es algo hermoso y hola les saluda su amiga gaby de alto votaje para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de youtube donde podrán ver videos de sus artistas favoritos entrevistas promociones y mucho más nos pueden ver en cualquier formato iphone ipad computadora y hasta en su televisión así nos pueden ver de donde sea y suscribirse es muy fácil si tienes iphone solamente busca el botón rojo que dice suscríbete dale click y listo de igual manera lo puedes hacer desde tu computadora así de fácil es así estarás al día de todo nuestro nuevo contenido no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y y y Gracias.